entra en tremenda controversia la UCA con este Julia Evelyn Martínez y el rector de la UCA Andrew Oliva el cual mandó, escucha bien señores que aquí estos señores que usted va a ver va a hacer lo que va a destruir la oposición así ellos solitos como yo le he dicho en todos mis videos ellos solitos hicieron leña y es que el padre imagínese el padre el Espíritu Santo el padre Olivo le mandó a decir a Julia Evelyn que se callara porque Julia Evelyn empezó a dar declaraciones de lo que la oposición partidos opositores estaban haciendo reuniéndose ellos para sacar un partido un solo partido político y derrotar al presidente Bukele que cualquiera puede hacer eso eso están en su derecho pero lo querían callar y salió a la luz y aquí les voy a enseñar que confirmado confirmado del video que hizo en la mañana Julia Evelyn Martínez fue literalmente literalmente porque dice de que presentó su denuncia pero fue literalmente despedida por el padre Oliva después de que dio declaraciones y bueno aquí señores este es el principio de lo que nosotros ya sabíamos vaya vamos a entrar en contexto para los que no son salvadoreños y los que son salvadoreños les voy a entrar en contexto yo sé que ustedes ya saben esto lo empezó el presidente Bukele esto lo predijo el presidente Bukele desde un principio el presidente Bukele que es lo que ha dicho en el 2019 dijimos de que esto pasaría que uniría Arena y FMLN Arena 2.0 aquí está el tuit para que usted lo lea este aclarando el presidente Bukele fue el primero que dijo estos se van a querer unir se van a querer unir bueno a donde que se unan en la UCA y hagan reuniones si ellos quieren hacer algo ese no es el problema vivimos un país democrático que pueden hacerlo el problema es que los opositores dijeron que no se que jamás se reunieron que no querían hacer una coalición cuando en verdad lo que estaba pasando por debajo de la mesa es que si estaban buscando una coalición una unión para sacar al presidente Bukele y aquí es donde nosotros damos cuenta que los partidos opositores de Arena FMLN en nuestro tiempo y vamos y son unos mentirosos y quieren llegar a la presidencia y aquí nos damos cuenta la gran mentira los salvadoreños ya sabíamos que todo esto estaba pasando pero no lo no lo habíamos escuchado de la oposición y ahora vamos a ver cómo Julia este Evelyn Martínez de ella opositora lo dijo o sea ahí es donde está el detalle bueno le voy a acordar como Claudia Ortiz decía que ellos jamás habían reunido una vez más aclaro a los salvadoreños que ni yo ni mi partido hemos acordado ser parte de una coalición en otros partidos para presentar una fórmula presidencial eso fue mentira porque la misma Julia Evelyn dijo que si se habían reunido me extrañó también la postura de vamos de Claudia a mí lo me dejó entonces lo que a mí me molesta es que de pronto uno que finjan demencia otros que finjan alzheimer no me acuerdo de nada si estuve ahí el presidente de arena había dicho hoy resulta que el oficialismo le crea el faro yo he dicho que arena oficial jamás va a ser alianzas o coaliciones con el fmln lo cual fue mentira porque si se estaban reuniendo y luego también mire la gente de arena la gente nosotros jamás nos vamos a unir con el fmln cuando el propio secretario en una entrevista de de secretario general del partido de arena dijo una entrevista sabe que ellos habían tenido algunas reuniones con la sociedad civil para darles la posibilidad de que la candidatura presidencial fuera de la sociedad chino flores del fmln diciendo de que como miembro consejo nacional del fmln aclaró que no hemos tomado ningún acuerdo de alianza ni una coalición presidencial lo cual fue mentira porque ellos si lo estaban buscando a mí lo que me molestó fue que estas personas que uno que de pronto asumieran demencia y qué pasó y esto nunca sabíamos como es el caso de don chino flores ahí con todo respeto a mí me sorprende de que él no sabía porque él sí sabía de esas cosas y si no sabía perdón como pretende ser candidato a la presidencia de un partido y no saber lo que está haciendo alguna gente de su partido verdad eso me levanta sospecha será que el solito anda tiene su pequeño habiendo dicho esto después de las declaraciones de julia evelyn vino el rector de la uca entre oliva y otros más y la despidieron a julia evelyn que es de las personas que más años tienen la busca aún tiene más años trabajando en la uca tiene más años no me malinterpreten trabajando la uca más que el mismo rector de la uca y la despidieron por esto pero esto es grave porque usted va a escuchar como julia evelyn le dio duro al rector de la uca porque porque la mandó a callar le dijo de que ya no hablara de esos temas y que el tema quedara en el olvido lo cual ella dijo a a a a bueno aquí están las declaraciones del día de hoy de todo lo que pasó julia evelyn martínez acaba de darle un puñetazo a la oposición destruyó la uca destruyó la uca y destruyó la reputación del padre este andrew oliva que ya estaba destruida porque ustedes saben de que él se presentó a una de las comisiones porque le está siendo acusado de que él como rector de la uca está llegaba a la asamblea legislativa a pedir dinero para ellos crear un banco un banco para dar préstamos del mismo dinero de los pueblos salvadoreños dar préstamos ganar intereses y hacer más dinero ellos y se le está acusando por eso aquí se va a dar cuenta que un ángel que todo lo que dijo en la comisión de que no que ellos están haciendo todo bien es mentira o me imaginó que iba a haber como este julia lo vino a desmentir a esto me lo voy a decir el vídeo gota que rebasó el vaso fue pues fue la de clas la entrevista que yo tuve y unas declaraciones que yo di también a solicitud del canal 10 es sobre en el reportaje del periódico digital el faro en torno a unas reuniones que se habían estado realizando desde finales desde mediados o finales del año pasado y durante los primeros meses de este año de grupo de de grupos de la sociedad civil de representantes de partidos políticos tradicionales los nuevos emergentes partidos políticos de dirigentes que a lo mejor que ya no son parte de esos partidos políticos pero que sí participaron en esas reuniones de un frente amplio similar a lo que fue la unión nacional opositora ustedes recordarán que en estado hace exactamente 15 días hablamos de ese tema en este programa y yo volvía a ratificar que todo lo que en la investigación del periódico digital el faro había publicado era cierta yo dije absolutamente todo entonces me reclamaron las autoridades de que ahí yo de manera indirecta pues había afectado a la uca porque en el en el en el reportaje se menciona que algunas reuniones se habían realizado en la universidad centroamericana lo que es cierto es y entonces yo lo que le pregunté en ese momento al padre al padre señor rector le dije padre pero eso es cierto de aquí se han reunido no me dijo nada pero asumo que ahora la versión oficial institucional es que esas reuniones nunca ocurrieron que eso no pasó uy usted escuchó eso wow 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 o sea que el padrecito el brother y estos menes se dicen llamar cristianos y la mandó a mentir brother o sea que el padrecito el rector de la uca tremendo corrupto le mandó que de padre no tiene nada este le mandó a decir este diablo le mandó a decir de que que callara porque la reunión no pasó cuando en realidad si había ocurrido una reunión pero le mandó a decir mire usted está hablando mucho usted está hablando mucho allá aquí es mejor decir que no 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 se diga nada pues de esa reunión pasó y quien y si pasó simplemente hay que olvidarlo este me dieron como dos opciones bueno lo que quieren es que querían es que yo mantuviera callada usted callese si hay si se oye feo pero pero no me lo dijeron así pero digamos que es el mensaje que me mantuviera silenciada pues que mantuviera silenciada y que mis intervenciones en los medios de comunicación se limitarán exclusivamente a hablar de economía va ese fue todo el rollo mírenme o sea que el tipo tiene tiene algo autoritario o sea que el tipo él puede decir como rector mandar a como se le dé su gana aún diciéndole a ella cállese no diga nada miren ve cómo critican y dicen que el presidente bukele es un dictador cómo critica al mismo el mismo de que el régimen de excepción cómo critican de que vivimos en un país autoritario por un por por esta figura del presidente mire ve quien está haciendo eso es él o sea él está criticando a gobierno o sea está diciendo cosas que no son critica y va a los medios de comunicación a decir todas estas barbaridades y él es el que está en el en su círculo él es el que está haciendo esas cosas no le digo pues se convirtieron en lo que critican mire la mentira tiene patas cortas mamayita la mentira tiene patas cortas todo iba a salir a la luz pero sigamos viendo porque ella agrega más mire que duro hay para la aquí le dio un duro golpe duro a la uca durísimo si vamos viendo que está bueno esto está bueno porque son unos mentirosos y lo vino a decir no lo vino a decir presidente bukele ni nadie nuevas ideas a alguien como julia evelyn que ella es una representante de la oposición una opositora lo está diciendo pero escucha en programas serios y no enter en un programa de tertulia dice donde ahí se habla de todo de todo verdad y se aborda de todas las cosas que eso no es así sino que solamente temas estrictamente económicos eso era uno que pero que me limitique me mantuviera callada y bajar a mi exposición en los medios de comunicación esa es la y la otra alternativa verdad esa y la otra alternativa es simplemente que si no me parecía pues que presentara mi renuncia yo en ese momento les dije no me dicen que nunca hay que tomar decisiones precipitadas y menos en cuando las aguas están muy agitadas que yo les pedí que me dieran hasta el día lunes 5 de junio para dar mi respuesta y tal como lo prometí di mi respuesta en una carta de renuncia que la envié a la vicerectora académica el idea salamanca ya ella ya la tiene desde el primer desde el sin perdón desde el lunes 5 de junio en la mañana tiene su carta esa carta y bueno entonces eso así fue como se dio la cosa entonces como se ha acelerado un poco más pues la esa notificación ya no me dejaron que me despidiera hoy en la tarde de mí de mis otros estudiantes verdad pero ya tuve que ya por anticipado me despedí y y bueno esas son las razones o sea guau que lo que era esto y es ese padre ese disque padre de la uca el diablo brother el tipo es el diablo sea que le dijo o te callas o te vas y ojo que julia evelyn está tiene años en la uca o sea desde que yo me acuerdo que tengo conciencia ella está ahí o sea ella tiene más tiempo trabajando en la uca que el mismo padre o sea y el tipo le dijo es que o te vas o te callas o te vas solo porque fue a decir las verdades de lo que estaba pasando de la oposición que se querían unir y obviamente esto le juega en contra arena fmln a nuestro tiempo ya vamos y a país porque ellos querían cubrir todo esto pues ya ellos querían unirse pero como son unos corruptos y cada quien quiere agarrar el poder se pelearon y se hicieron los locos y al final vino ella y los esposos bueno ahí acaba ya eso era lo último bueno guau brother si vos pensabas que la uca o los opositores iban a sobrevivir esta no con con esta se van con esta se van porque ya el pueblo salvadoreño se dio cuenta se dio cuenta de las mentiras de estos partidos opositores se dio cuenta de la mentira de la uca y después van a decir de que uy bukele por su popularidad ganó nombre nos damos cuenta pues que los opositores son unos mentirosos hombre si yo les enseña aquí como ellos decían de que jamás se habían reunido y de repente pum 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 si se habían reunido y como les digo están en su derecho ellos se pueden no hay ningún problema que se reúnan y quieran hacer una coalición y está está bien están en su derecho el problema es que le mienten al pueblo le mienten a las personas y aquí se dieron cuenta como el rector de la uca bro de que fue a las comisiones a decir de que ellos están haciendo todas las cosas bien ahí lo expuso uy este señor no va a dormir hoy el rector de la uca es que tiene que bajar todos los ángeles que hasta san francis de asís y tiene que venir con todos los animales a que vaya a llamar a todas las armas del purgatorio todos los animalitos de san francis de asís y es que es que tiene que ir donde el papa que es el ave gemen le tienen que la del papa le tiene que lavar la cabeza al rector de la uca porque dios mío hombre y salieron los chanchullos tarde o temprano iban a salir y como me decía la gente nombre el padre el rector de la uca le dio duro a los diputados en la comisión mintiendo es que estaba y aquí de cuenta como él hizo todo pero señores hasta aquí les dejo el vídeo debe saber usted qué opina salió todo a la luz todos y esto le va a jugar en contra la oposición aquí la oposición quien sale fregado aquí no es julia ella va a salir haciendo los programas ella va a seguir va a seguir su vida menos mal uno le rescata que ella fue sincera en esta parte en las otras no pero esta parte sincera quien sale fregado aquí es la uca con el rector fregado salen aquí de todo esto y la oposición salen fregados un golpe durísimo les acaba de dar una opositora no ven a decir que bukele lo está haciendo una opositora le dio un golpe duro ahí bueno señoras debe saber usted qué opinan en este vídeo gracias por haberlo visto recuerden una cosa que cristo el señor está esperando que tú acá estás en el rector y después de aclarar como estés un ejemplo y después de aclarar el de dejanos y después de aclarar como estés en mi caso aseguró que yo sé de